El director general de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, acompañó en la ciudad de Villavicencio el acto de dignificación de policías víctimas y exaltó la capacidad de superación de los hechos que sufrieron en el marco del conflicto armado. Además, durante el acto simbólico se realizó el lanzamiento del libro Las Aguas Profundas de San Juan de Arama. Nos encontramos hoy en el departamento del Meta, aquí en su capital, en Villavicencio, en la dignificación de 100 miembros de la Policía Nacional. Esto hace parte de ese gran esfuerzo que hemos hecho con nuestra fuerza pública, la Ejército, Policía, y hoy hacemos esta dignificación a 100 policías víctimas, haciendo un reconocimiento, contándoles también cuáles han sido sus avances en los temas de atención, asistencia, cómo han sido los convenios que tenemos, cómo podemos lograr todos los temas de caracterización, los temas de la formalización frente a la toma de las declaraciones y cuál ha sido ese avance que nos ha permitido tener hoy a más de 383 mil víctimas del conflicto de nuestra fuerza pública, incluido la Policía Nacional, y adicional a eso también en el lanzamiento de un libro que recoge todos esos relatos y esas situaciones que se presentaron en el departamento, especialmente en este municipio. Para la noticia del día, desde la ciudad de Villavicencio, informó Zulena Castillo.